No se preocupe Don Jaime, a mí me encanta lavar los platos, es más, hasta le puedo dar barriendo la cocina y sacar a pasear a los perros. Ay, qué rico estaba, me da pereza ya, lavará nomás, José, lavará, es que toca ahora sí, a mí me da pereza, me voy a dormir. Gracias, gracias, es mucha molestia, no vine a incomodarle o a quitarle la comida de los guaguas. Ay, qué hambre, qué rico que voy a comer, por fin, por fin, por fin. Otra vez galletas, todos los días comemos galletas, ya cansan ya, no me pueden dar algo mejor como papi pollo, guatita, chaulapán o algo rico, pero ya cansan con sus galletas. Muchas gracias, muy amable. Muy rico, está excelente estas papas. Mucha, qué rico, con la mano es más riquísimo, falta sal. Ay, ¿a qué horas comerán en esta casa? Tengo mucha hambre. Ya es hora de mi programa favorito. Ya, pero qué hambre tengo, aún no estará en la comida. Ya, es así un pan, ¿de quién dan será? Qué tonteras, no importa. Disculpe, ¿puedo tomar asiento? Gracias. Ah, no, tranquilo, así estoy bien. Muchas gracias, pero ya vine comiendo. Qué tonteras estoy. Pásenme agüita. Muevan. De paso el cargador también. José. David, pásame el cargador. No. Qué rico. Ya terminé. Y ahora el papel. No hay papel. No hay papel. No hay papel. Al menos debí coger la servilleta. Muevan. ¿Vale? Ya, ya toco. No hay papel. No. Ah, qué rico, Dios mío. Por fin. A ver el papel Pucha, que loco, se ha acabado el papel ¡Vean! ¡Pásenme el papel! No hay nada aquí Comprarán, pues No den querer que usen nuevamente la toalla ¡Esa es! ¡Muchas gracias! ¡Curse! ¡Los seis de la mañana! ¿Ya se despertarían esta gente? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué pereza ir a trabajar! ¿Qué hora será? ¡Los cinco de la tarde! ¡Ah! ¡Temprano! ¡Va a seguir durmiendo! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Estoy bien! ¡Solo fue una pequeña caída! Es más, quise besar al piso ¡Qué tontera! ¡Meta su amicita! ¿Qué no pueden dejar levantando las cosas? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué huevada! ¡Ya me lastimé la mano! ¡Levantarán! ¡Permiso! ¡Buenas tardes! ¡Gracias por la invitación a su hogar! ¡Disculpe la molestia! ¡Ya llegué, mamá! ¡Estoy enojadísimo! ¡No me molesten! ¡No me llamen! ¡No tengo hambre! ¡Nada, nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!